Vuelvo a casa Saludo mi desierto Vuelvo a renacer Amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y desvelos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vivo, vida, vuelvo Vivo, vida, vuelvo Vivo, vida, vuelvo A vivir en mi país Bajo el rostro nuevo de cemento Vivo, vida, vuelvo 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 En mi país Vuelvo Vuelvo Vuelvo